Y llegó Omar Rejales con el sabor de cobras Ay, la mujer que estoy queriendo es muy celosa Y me forma cantaletas Me mortifica toda hora por bobadas Que no valen la pena Ay, no más porque la llamé y se me salió el nombre de otras Por algo así tan pequeño me dijo vente con esa idiota Ayer la dejé vestida y con otra me fui a bailar Por algo así tan pequeño hoy no me quiere ni hablar Ay, bote el chupo, hombre, que injusticia Me la monta esa mujer por cualquier bobada ahí Si me ven en discoteca bailando con una amiga Enseguida se imagina que yo tengo algo con ella Y si llego al otro día, me forma que problema Y bote el chupo porque me voy con mis amigos pa' rantear Esta es la llamadera que le apago el celular Y si vuelvo a los cuatro días ya no me quieren ni hablar Yo no veo que sea tan grave porque tienen que fregar Ay, bote el chupo, hombre, que injusticia Me la monta esa mujer por cualquier bobada Bota el chupo Oye, Omar, y la que bote el chupo Igual ni se lo vea Y se viene la chupo, hombre, que es el chupo, hombre Y se viene la chupo, hombre Y se viene la chupo, hombre No, 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 ya, cálmate, cálmate, eso como así Canta, geht's y fue en la causa Reprétenos ¡E, ey, 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 ey! Calura, Gutiérrez, Twitter y Pibe Quintana, ordenando la ciudad Cántale Omar Ay, la mujer que estoy queriendo no la entiendo Desconfíale a este hombre a toda hora Y sabiendo que yo soy tan noble y bueno Por cualquier cosa pequeña me la monta Ey, ponte el chupón porque yo miro si va pasando un mujerón Pero si lo viste es necia y la curiosidad va pegando Y ponte el chupón porque no quiero contestar una llamada Si me pongo a responderla no respira de la rabia Hombre, ponte el chupón Que injusticia me la monta esa mujer por cualquier bobada ahí Compadre Yadel, compadre Rafa Que mujer tan injusta por esas cositas Bota el chupón Nomás porque la llamé y se me salió el nombre de otra Por algo así tan pequeño me dijo vente con esa idiota Tiene rabia porque una amiga en el muro me escribió Que no me cambia por nadie, que yo soy su gran amor Y que injusticia o mar Y bota el chupón Me la monta esa mujer por cualquier bobada Bota el chupón Javier Munebar, Pancho Carrajal Y Camilo Riva Salúdenme al barba Bota el chupón porque me voy con mis amigos a parrandear Si vuelvo a los cuatro días ya no me quiere ni hablar Y le da rabia porque no quiero que me revise el celular Nomás por esas bobadas ya me quiere terminar Y que injusticia, que injusticia Bota el chupón esa mujer Por esas cositas bota el chupón ¡Gracias! housekeeping ¡Hablos